Buenas tardes, puliendo, puliendo, puliendo aquí los zapatos Es mala idea ir a bolearse los zapatos como un vestido Wow, ya se ve diferente Ya se limpiaron, ahorita me falta tallar la suela Otra cosa, mariposa, se pasó Ahora sí, ¿cómo quedaron? Hoy te saludo desde una de mis ciudades favoritas, la Ciudad de México Vine porque ya extrañaba mucho este país Bueno, porque mi vuelo de regreso a casa, a Venezuela, sale desde aquí Y una de las cosas más bonitas de Ciudad de México Es que hay limpia zapatos por todos lados Y yo en este video quiero compartir con ustedes esa experiencia Porque son unos señores que aportan tanto a la ciudad Y es algo que los mexicanos hacen mucho Van a limpiarse los zapatos con los boleros Estoy caminando por aquí en Paseo de la Reforma Mira que nice el clima Wow, por aquí van los eslotes, esquites Extraño los esquites Él está un poco serio ¿Cómo está usted? Bien, aquí trabajando Buenas tardes Buenas tardes Puliendo, puliendo Puliendo aquí los zapatos, sí Haciéndole boleada, ¿le dicen? Sí, boleada ¿Dónde son ustedes? Yo soy de Venezuela Ah, Venezuela ¿Y usted? ¿De Ciudad de México? Sí, yo soy de aquí ¿Cuánto tiempo tiene aquí trabajando? 30 años Wow, 30 años, casi mi edad Yo tengo 33 Sí ¿Estas botitas las podemos limpiar? Sí Las limpias bien las huelgas ¿Usted cree? Sí Porque las tengo bien cochinas Ok, ¿cuánto sale eso? ¿La boleada de las botas? Son 30 pesos 30 pesos Ok, ¿vamos a darle? Sí ¿Cómo es el procedimiento? Tengo que hacer pata de gallina En este banquito Si quieres, te los puedes quitar Y aquí les doy Yo así como les estoy dando a estos ¿Sí? Y te sientas en el banquito Oh, bueno, ok Sí, porque te quieres subir allá arriba Pues sí, yo creo que Hay que vivir la experiencia De subirse en la ciudad A ver, ¿puedo pintar este? No, acá por acá Ah, por aquí Esa se recuela Esa lo rompo No, es que se recuela Y no lo que te quieres No, es que se recuela 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 Bueno, pero si ustedes vienen A limpiarse los zapatos En Ciudad México Traigan pantalón No traigan vestido Como yo Es mala idea Ir a bolearse los zapatos Como un vestido Oye, este set está increíble Y usted también Lo hace por aquí Sí Los caramelitos De la gente adulta ¿Cuánto tiempo toma los zapatos? ¿Cuánto tiempo toma los zapatos? Pues ahorita se vio todo Depende Sí ¿Los niños están muy sucios o no tanto? La manita y linda Porque la comida va a saber La manita y linda Wow, ¿cuánto petú? Usted sabe que cuando yo estaba en el colegio Me había El camión El camión con betú lo teniendo muy bien pero era un ser especial con betú esto aquí le llaman betú a esto? a esto le llamamos grasa la grasa, si igual en Venezuela le llamamos betú si? si veo que mucha gente le dice así betú pero esta es grasa es grasa cuando yo estaba en el colegio tenía que lijar y luego echar grasa la lotería muchas gracias muchas gracias mucha gente juega lotería es algo super típico no solo en México en muchos otros países también si, en muchas partes de la escuela a usted le gusta la lotería? no, casi no pero aquí a la gente en general le gusta? bajó mucho ya la venta de todo eso yo creo que la gente quizás ha dejado de creer en la lotería un poco no, yo como lo de la pandemia y todo eso también tuvo que haber bajado todo wow, ese zapato quedó super mega brillante si, no, así yo creo que uno ahora sí que hay que tener que echarles ver bien como le estás echando para que le penetre la grasa así el betún como tú le dices si? y después cuál es el secreto? las cerdas del cepillo? del cepillo hay que cepillarlas bien para ir mira mira como ya así le va echando mira queda espectacular si es como darle nueva vida a los zapatos si ya no más los cepillos mira ya como como les va saliendo este primero a este primero les puse tinta wow tinta solo de pintarlos y luego ya el el betún cuál es su nombre que yo no le he preguntado manuel señor manuel y el tuyo? yo soy Gladys Gladys y el de usted? Cris Cris a ver si están mirando mira ya te fijas como quedaron mira wow el dueño de estos zapatos va a estar feliz si apenas les había dado también nomás que ahorita me los trajo porque yo creo que ya se van y pues no sé ahí les das gracias si ahora pero mira ya le quedaron otra vez y cada cuánto hay que traer a pulir unos zapatos como esos por ejemplo tu usuario si que según como los uses si ves que están así algo sucio pues los puedes traer si es un como le dicen a la gente que trabaja en oficina golín golada o grasa no pero la gente que trabaja en oficina aquí en México ay se me olvidó el nombre no era golín el si trabajas en oficina todos los días por lo menos una vez a la semana hay que traerlos los oficinistas los oficinistas si sube mi sitio no 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 vamos a empezar con el proceso no yo voy a poner aquí mi bolso si no aunque lo tengo ahora si que es eso mi viaje no 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 si no 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ideales Estos son Estos puestos se quedan aquí en la noche? No, me los llevo a guardar Usted se los lleva, wow Tiene rueditas entonces? Si Que interesante La ciudad de México tiene los mejores Limpia zapatos o molleros Se lo digo yo señor Manuel La última vez que limpié el balzado fue en Vietnam Hace menos de un mes Hay muchos, hay muchos limpiadores de zapatos en la calle Pero nada como aquí en Ciudad de México Aquí se ve los molleros Es más, aquí en esta silla hasta mucha gente Se trae un periódico, verdad? Si, yo tengo un periódico para dar Ah, usted tiene ¿Quieres que te lo pasen para que te firmen? Que maravilla, no, no, está bien Gracias Pero entonces es Algo que ustedes los boleros tienen Si Eso es espectacular Está bueno para leer las noticias Porque siempre hay que estar informado de todo lo que pasa Aunque ahorita la única noticia que hay es de la reina Isabel Es lo mismo, es una persona de hueso y carne Ya por qué le hacen tanto al agua Todos vamos para allá, no? Todos vamos a lo mismo, ¿verdad que sí? Más que porque le dicen que reina y que quién sabe qué Pues que tiene Está hecha igual de carne y hueso Así es Fuera algo excepcional Fuera una cosa extraterrestre Pues vamos de acuerdo, ¿verdad? Pero es una cosa normal Como todos, ¿verdad? Sí Al contrario Hacen que se realce más su familia y todo Otra cosa bonita que tiene México Es la celebración del Día de Muertos Hablando de eso Sí Yo fui a Miskit Hace unos años Y me sorprendió mucho Es muy lindo Sí, también No, no tengo nada así No tengo Mira, ahí en el 8 Te los cambian Ahí Está cerrado Mira, los dulces Ajá Mira, los dulces 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 Ahora sí, ¿cómo quedaron? Guau, quedaron de revista Ahora sí ya te ves más guapa Me veo más guapa, ¿verdad? Sí, más guapa Hay que tener los zapatos limpios, señor Manuel A mí me gusta tener los zapatos limpios Con los zapatos sucios ni a la esquina Mira, me gusta este sistema de sillitas Entonces esto está todo lo... Sí, luego lo subo y todo Ya bajo la de esta, comodo, todo Guau, está increíble Ah, sí, allá están las rueditas para llevárselas Sí, para llevárselas Súper Ya le voy a hacer su pago Sí, consigo Las carteras de las mujeres de aquí salen De aquí sale de todo Sí Hasta secadores de cabello No, ustedes traen todo Ya no merecen aparte la plancha Yo aquí tengo de todo, señor Manuel Usted no sabe 100 pesos Está bien, déjalo así Que les vaya bien, gracias Igualmente Usted es súper Que les vaya bien ¿Esta es la calle que llevó el Monumento de la Revolución? Sí, el Monumento de la Revolución Esta era la Glorieta de Colón ¿La Glorieta de Colón? ¿Pero por qué la cambiaron? Bueno, decimos que es la Glorieta de las Locas Guau, ok ¿Por qué? Porque se supone que ese monumento es una mujer Oh, lo cambiaron por una mujer Se supone que van a poner ahí una figura de una mujer Ok Porque se llevaron a Colón, lo quitaron Oh, pero eso fue hace poco Yo estuve hace un año y estaba, ¿verdad? Sí, lo quitaron Oh, ok Este, el señor aquí yo creo que dijo que ya no Que porque hicieron muchos desmanes cuando vinieron Oh, ok Se llevaron, saquearon al país Y bueno, lo cambiaron Sí ¿Quién sabe dónde se la llevarían? ¿Quién sabe? Bueno Quería que los españoles venían a pedir perdón Pues ya todos se murieron No, pero ya hay que pasar la página Sí ¿Verdad? Ahora aquí no, de la mujer Pero ese fue la... Las feministas, las anarquistas Que son las que hacen los desmanes Las protestas y todo eso Bueno, señor Manuel, gracias Que les vaya bien Bye La Glorieta de Colón Ahí está él Esa calle te lleva el monumento de la revolución Y bueno, yo creo que me voy a dar un paseíto por allá Así que nos vemos en un próximo video Chau